¡Ay, ay, ay! ¡Ay, esta verdad, David! ¡Venga! El otro recato de mi vieja no está loca Yo no puedo seguir todo el tiempo mando coca ¿Qué vamos a hacer? Mira, Jari, que un cabello quiero Tengo una piedra en el riñón y sé que voy a morir El otro recato que me entró por la nariz ¿Por dónde? ¡Aca! Y todas las manitos ahí Yo quiero vivir Que no me falten las piedras Nunca dejar de tomar ¡Saltan! Yo quiero vivir ¡Soy, soy! Que no me falten las piedras Nunca dejar de tomar ¡Vamos, fuera! Yo quiero vivir ¡Soy, soy, soy! Que no me falten las piedras Nunca dejar de tomar De tomar Y la palma de todos los muchachos que están borrachos Porque mis decisiones Porque mi música ¡Tama! 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 Gracias.